Música Me he reunido con el Comité de Empresas, sí, y nos hemos reunido también en otras ocasiones. Yo quería haber llevado esto por otros derroteros, pero en fin, le digo esquemáticamente, soy consciente perfectamente de cómo se encuentra la empresa y además estamos trabajando en ser una parte importante de esa solución. Yo reitero aquí y afirmo que la Junta, el Gobierno, va a tratar de solucionar esa empresa, que tiene un problema muy delicado, de crisis seria. No es una cuestión de dar un dinero exclusivamente. Hemos remitido por escrito, lo ha dicho el presidente, he firmado yo una carta, a la dirección de la empresa, incorporando lo que sería el compromiso, traduciendo ahí claramente lo que es el compromiso del Gobierno de la Comunidad Autónoma, en general de todos, con esa empresa. Estoy esperando que formalicen la solución, la solicitud. Sé que están en contacto con los técnicos desde ayer por la tarde. Porque nosotros lo que pretendemos, señoría, con lo que sea el apoyo que tenga que dar el Gobierno, son dos cosas. Resolver el problema de las personas a las que usted ha invitado y que han venido de León a Valladolid. Resolver el problema social. Las nóminas que no cobra. Y eso me han dicho que lo tienen hablado ya con la empresa. Y, en segundo lugar, a estos señores, a los trabajadores, lo que les interesa es que esta empresa tenga futuro. Y, por lo tanto, tenemos que garantizar con la aportación que hagamos, con la que aporten las entidades financieras y la solución que dé con los proveedores, que esta empresa va a ir más allá de unos meses. Y en eso es en lo que estamos trabajando, señoría. Muchas gracias. Díganselo a su compañero, señoría. Yo he tratado esta mañana, haciendo gestiones de evitar que se utilice a las empresas y a las personas con sus problemas como arma de ataque al Gobierno. Y menos en este momento. Y menos a esta empresa. Díganle, señor Cardo, que mañana los técnicos de la ADE, ese ente que su compañero dice que funciona tan mal, la ADE le esperan para firmar los documentos de viabilidad de esta compañía con la seguridad que ha dicho su compañero. Díganselo, que vaya a firmar la viabilidad de esta compañía con la documentación de que disponemos. Señor Jurado Pajares, ya ha habido bastantes faltas de respeto en esta Cámara. Por parte de usted, señora Marqués, y por parte de otras personas que afortunadamente han abandonado el hemiciclo. Silencio, señora Marqués. Silencio, señor Jurado Pajares. Continúe, por favor, consejero. Ni mentimos ni somos irresponsables, señoría. Somos serios. Se lo digo con toda seriedad. Y, mire, les voy a decir algo interesante porque lo ha descubierto su compañero. Yo no estoy autorizado por la empresa, por ciertas informaciones que me dicen que son confidenciales, a desvelar. Pero esta empresa tiene que solicitar lo que le hemos pedido por escrito. Esta empresa, además, tiene que resolver, que me han dicho los trabajadores, negociando con ellos su situación. Y esta empresa tiene que resolver con las entidades financieras por qué es ella la que dirige la empresa, los ejecutivos y los dueños, con los proveedores y con las entidades financieras. Nosotros estamos dispuestos a tramitar, siguiendo las directrices comunitarias, una ayuda de salvamento y de reestructuración. No lo que quería, que se lo hemos desestimado porque no cumplía los requisitos. Pero, señorías, lo que no puede ser es que esta empresa nos anuncie formalmente que ha hecho una oferta pública, formal, de venta y que la Junta de Castileón tenga que dar, porque lo diga la empresa o quien sea, cinco millones de euros, sin que nosotros conozcamos quién va a ser el dueño de esa empresa, no sabemos cuándo. No lo podemos hacer, señorías. Y le voy a decir más claro, como su compañero ha dicho que yo conozco los inversores, yo juro que no conozco los inversores. Si su compañero le exijo que me diga quiénes son los inversores, porque puedo tomar decisiones que haga perder el dinero público de Castilla y León. Por lo tanto, yo tengo que saber quién es el inversor y qué va a hacer con esa empresa para garantizar las nóminas y el futuro de la empresa. Por favor, déjeme hablar. Y, además, le voy a decir algo. Pero, como estamos en un momento donde tenemos que resolver rápidamente el problema de estos señores que han venido, que debían de evitar estos espectáculos, como tenemos que resolver ese problema, yo necesito aclarar este aspecto. Y, si no, mientras tanto, quien es propietario de la empresa tiene que garantizar con garantías de calidad este tránsito hasta que conozcamos el nuevo empresario. Con sus medios personales. Los propietarios no pueden abandonar la empresa, sino que tienen que garantizar el dinero que la Junta de Castilla y León ponga, anticipe, para pagar las nóminas a estos señores. Porque ellos son los dueños hoy de esta empresa. Y se han hecho una oferta formal de venta y no conocemos los inversores. Yo, que sé qué va a hacer el próximo inversor, si va a reducir a mitad la plantilla, si va a meterla en un concurso de acreedores, si la va a llevar. ¿Quieren ustedes que demos el dinero en estas condiciones? Y, mire, mentiroso será su compañero. Se lo dicen que estoy dispuesto a retirarlo. Porque los antecedentes de su pregunta dice que llevamos más de un año con esto. Y ahora me dice que, como ha presentado una pregunta, que por eso lo recibimos. O llevo un año con ellos, que no llevo un año, llevo desde el mes de mayo, señoría, o llevo 24 horas. Por favor, para próximos asuntos y el siguiente que vamos a debatir aquí, no utilicen como arma de ataque al gobierno los problemas de las empresas. En otros ámbitos evitan estos debates. Gracias, consejero. Copien eso, por favor. Muchas gracias. Copien.